Luego de que la fuerza pública lograra contrarrestar el accionar delincuencial en el sector de Tunía, municipio de Piéndamo, tomando el control y repeliendo los ataques con el apoyo de la fuerza pública, el secretario de gobierno y participación comunitaria del departamento del Cauca, Miller Hurtado, dijo que se ha solicitado al gobierno nacional inhibidores de drones, pero estos no han llegado, por lo tanto se tomó la decisión inmediata de adquirirlos a través del fondo de seguridad del departamento y así proteger a la población civil. Como lo manifestó el señor gobernador, el compromiso es la seguridad en el departamento del Cauca y necesitamos rápidamente tener estas acciones, entonces se ha tomado la decisión de adquirir estos equipos inhibidores, tecnología para bloquear este tipo de drones, se van a comprar con recursos de seguridad, ya realizamos el primer comité de orden público, ya fueron aprobados los recursos, estamos a la espera de que el ejército y la policía nos presente la cotización y el proyecto, aspiramos que en la semana estemos convocando para iniciar el proceso contractual, esto debe ser de carácter inmediato, estamos buscando que sea con una figura por emergencia, no sé, estamos buscando la asesoría jurídica precisamente para adquirirlo rápidamente, pero esto ya es un compromiso desde la gobernación del departamento del Cauca por la seguridad de nuestros caucanos y caucanas. No, hay un buen monto, estamos simplemente esperando el proyecto del ejército y la policía, estamos al tiempo que ellos se demoren, pero queremos que la próxima semana ya estemos convocándonos nuevamente para el comité de orden público.